Imaginad que os mandan a hacer un corto en el que tenéis una hora y media para grabar, máximo tres diálogos, solo planos fijos y panorámicas, y tiene que ser solo una partida de dominó. Pues eso es lo que nos han mandado en mi universidad, a mí y a mi equipo. Y este vídeo está aquí precisamente, me estoy viendo aquí, jaja, este vídeo está aquí precisamente para informaros de dos cositas. Una, ve el vídeo en 4K para que YouTube os ponga la menor compresión posible y yo pueda ser un pelín más feliz. Y dos, decir que este vídeo no lo he hecho yo solo, yo he sido el engranaje de un equipo que ha trabajado conmigo y que ha funcionado muy bien, estoy muy contento y quiero agradecer a todo ese equipo, los tenéis en los créditos del corto, ¿vale? O sea que cuando termine, esperaros y los veréis ahí. ¿Vale? Y nada, yo me he encargado de la dirección de fotografía y en este caso del talonaje, lo he dicho bien. Y sin más dilación, os dejo con el vídeo. No sé por qué hago así, tengo que parar. Joder, no se abre. Eh, hay unos viejos pitas de dominio, pero ¿jugamos? No sé por qué hago así, no sé por qué hago así, no sé por qué hago así. No sé por qué hago así, no sé por qué hago así. Hola, ¿puedo venirme? Hola, ¿puedo venirme? Hola, ¿puedo venirme? Hola, ¿qué hago así, no sé por qué hago así, no sé por qué hago así, no sé por qué hago así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!